MÚSICA El chico también va a ir a RAC Oita baturte afpikotan ariko dira Bigarre entaldea Basaraiga Basa burua arantza eta igantziarrak Osatzen dute entaldea Bigarre jardu maldia dute haue Eta Iruar entaldea berriozar Bigarre jardu maldia Auei gastu supernete Mestemita aldea Osatzen dutea Bigarre tapea Xantrea Auei gastu supernete apri Auei gastu supernetea Auei gastu supernete Auei gastu supernetea ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijaos! ¡Gol! Gracias Llegado, venga va ¡Venga, va! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Venga, va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! La torre de Inglaterra, Chapeca de Mila, Urrata. Mucha patenta. Vamos a buscar la buena roca, Chapeca. La torre de Inglaterra, Chapeca, Chapeca de Mila, Urrata. La torre de Inglaterra, Chapeca de Mila, Urrata. Después de la torre de Inglaterra, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! 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 ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, si venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, si venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! 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 ¡Saspira! ¡Vuera! ¡Va! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!